¿Qué es el señor Carlos Delgado? de Arte, Cultura y Patrimonio, acá de la Universidad, pero ahí también vemos a Lamián Ramón Contreras, Chewuley Lamián, Arteley, Mari Mari, de la Corporación de Achao, ¿no? Patricio Arias, Chewuley mi Patricio, Mari Mari Patricio de la Dirección Provincial de Educación, bienvenido también. Mari Mari compula, bien, comé a mi compañía Imon, tufa chino chanquán, peumáguele comer caleimón, cumeimón, comer caleimón. Cumele. Cumele, sí, que se nota ahí, ¿no es cierto?, el aprendizaje del buliche de Bumún. que estén también, cierto, alentados, ¿sí? Ayúkulem, 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 café, ayúkulem, tamón conal, senón Tanyinono, ayúkulem, 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 que todo, ¿no cierto?, el Meüaron y las fuerzas de este archipiélago nos fortalezcan, las fortalezcan. Estamos reunidos en mi día para iniciar un diplomado que ha sido muy importante también esa construcción. Quiero saludar también a los quimaltos jefes de la universidad que nos acompañan también, Marcela, Lorena, Mari Mari, Tuñaña, Vanessa, que nos acompaña también esta mañana y, bueno, especialmente también al equipo de la Dirección del Pueblo Originario, José Luis, el IAR, ¿no es cierto?, el Llevo, el Lamiel Vistordes, María Ilicán, la Lamiel de Sicona y, bueno, Simona Mayo, que lamentamos que nos puedan estar aquí, que nos ha sido muy importante en la construcción de este diplomado. Con un especial cariño también a la Coordinadora de este diplomado, ya en la Lamiel, que yo creo que la conocen ustedes, ¿no?, la Lamiel Sandra Antipali, recibe un cariñoso saludo esta mañana. Ha sido muy bonito la construcción de este Cufao. Iniciamos hoy este diplomado con con un, con todos, de dos, la Lamiel, que han sido muy importantes en promover, ¿no es cierto?, el ejercicio de los derechos lingüísticos y culturales desde, ¿no es cierto?, desde este país denominado en Wilmapu, ¿no?, Chile, a la Lamiel Elisa Locón, enseguida a la Lamiel Sandra la va a presentar con, con, digamos, toda la proyectoria que ella ha hecho en este grupo, en esta, en esta, en esta Chimonguera, en esta vida, ¿no? Y también estamos muy, muy, muy contentos porque nos acompaña la Lamiel de Asnaya Aguilar, ¿ya?, de, de México, pero de un, del pueblo mije, allá de Oaxaca, ¿sí? Y estamos muy contentos también porque ha sido una Lamiel que ha venido reivindicando los derechos, también, los derechos lingüísticos como hablante de su lengua y como la lengua está íntimamente vinculada con el territorio. Por lo tanto, también esa, esa lucha, ¿no? Les cuento un poquito cómo vamos a, cómo va a ser esta mañana. Vamos a, en un ratito más, la Lamiel de Asnaya les va a mostrar cómo fue el proceso de la convocatoria, ¿no? El proceso también de selección y quienes forman parte, ¿ya?, con un especial cariño recibirles a quienes van a participar de este diplomado, ¿sí? Que son 40 Lamiel, ¿no es cierto?, que se incorporan de distintos territorios del Agua Pinto Chinua. Y ahí entonces la Lamiel les va a contar un poquito cómo ha sido la distribución también en términos territoriales. y luego viene la Lamiel Sandra, quien va a estar moderando este Nuchamcán, esta conversación con las Nuchamcán. Va a haber un momento, ¿no es cierto?, de presentación y luego, por favor, ya invitarlos, invitarla a que sean Nuchamcán, que pregunten, ¿no es cierto?, que vayan comentando, un espacio cariñoso al que hemos construido acá, por lo tanto, queremos que se sientan también en un espacio de esa naturaleza. Posteriormente, va a venir la presentación de la Lamiel Yasnaya y luego, ¿no es cierto?, vamos a pasar a un momento también importante que es el Meyael, donde vamos a compartir afuera, ¿no?, un espacio también de conversación para posteriormente tener, irnos a la sala, a la sala 212, si no me equivoco, sí, Mañón, Mañán, donde vamos a tener la clase, ya vamos a iniciar este proceso formativo, ¿no?, que tanto ustedes como nosotros y nosotras tenemos muy altas expectativas y por eso decimos que Nalakwe Chipayay, Chipayay, que salga muy bien porque estamos en un territorio ancestral, ¿ya?, La Bapintu Chilhuay, aquí, el territorio, ¿no es cierto?, que es Chilhuay, ¿no?, los ancestros que nos acompañan, también Gancud, de todas las comunas, Pukeldon, Chonchi, Queiyon, Keumchi, de todas las comunas, entonces viene también ese Nguyen. Me alegro mucho ver también a docentes de formación que se están formando acá en la universidad, qué bonito, Gancé Mañón, Kami Konan, estimada futura colega. Así que bueno, sin mayores preámbulos, solo señalarles y manifestarles, ya, Lohaimón, Kiñepo, Yelka, Fuchá, Rufú, Fui, O Pankó, Taimón. Reciban un cariñoso y gran abrazo esta mañana y entonces ahora le doy el pase a Lohaimón, de Cicora, que le va a contar un poquito sobre este proceso. Al final, mientras Lohaimón se acerca, tenemos ahí unos saludos también de otros territorios, así como nos acompaña Lohaimón, Yaznaya, ¿sí? Acá la educa como Elisa, ¿no? Lohaimón, Elisa, de otro territorio, la Lohaimón de Mayas, pero también vienen saludos de más del Caribe, ya, de los Lohaimén Kaveka, ya, así que fue muy bonito también generar este lazo y rompecer este lazo con otros pueblos de de Ayala, ¿no? Así que también quisieron estar presentes con ustedes para desearles y enviarles también a Lohaimón y otros territorios. ¿Pen, Uptem, eso no más? Eso queda bien, por favor. Marimari, ¿pulamien? Marimari, autoridades tradicionales, no vi bien los nombres que llegaron, educadoras y educadores tradicionales, profesorados, compuche, Marimari. Inche de Sikonapiñel, Inche Kuzaufe, de la dirección del pueblo originario de la Universidad de Los Lagos. Coordino en conjunto con mi labia en Simona que lamentablemente no pudo estar, pero manda sus cariñosos saludos. A ella la conocen desde la virtualidad, por correo electrónico, por WhatsApp, a mí también, así que ahora nos vamos a ver las caras con muchas labios que no nos conocíamos, pero somos la cara visible de este diplomado, así que bueno, queremos contarles más o menos cómo fue este proceso. En un principio se habló de cómo se hacía la selección para el estudiantado que iba a cruzar este diplomado y en una primera instancia se habló sobre la justicia territorial, por lo tanto, que hubieran dos representantes por comuna como mínimo. después ya venían los demás también. ¿Qué se está conectando? Bueno, entonces, ustedes ya saben, este diplomado se llama Didáctica de la Lengua y la Cultura Mapuche-Muyiche, ¿cierto? Ese es el nombre original de este diplomado. ¿Por qué existe la dirección de pueblos originarios? Esto se debe a que hay una ley de universidades estatales que surgió a lo menos en junio del 2018 en donde se les solicita a las universidades como compromiso institucional incorporar la visión, la cosmovisión de los pueblos originarios. Entonces, es ahí que la universidad dentro de su misión incorpora y debe incorporar otras miradas, otras epistemologías, otros saberes, ¿no? Estaba en una universidad y alguna vez escuchaba a un que decía no debería decir universidad, sino que decir pluriversidad o tener otro nombre. Bueno, y en esta dirección que lleva funcionando ya un año, vamos para los dos, nace este proyecto que es un fondo del BINEDUC en donde se le denominó así, ¿cierto? Universidad y pueblo originario, la construcción de un necesario vínculo basado en los derechos, ¿no? Cuando hablamos de derechos estamos hablando desde el enfoque de derechos, ¿no? Como una perspectiva necesaria, ¿no? Para poder ir incorporando, ¿cierto? En el quehacer y en el saber también de esta universidad. Entonces, tiene tres objetivos este proyecto y nosotros estamos en el segundo que tiene que ver con diseñar e implementar una cátedra, ¿no? Que es cómo impactamos, ¿cierto? en la formación no tan solamente del estudiantado sino también o que se relacionan y que están en vínculo con el área de formación también con la universidad. Por lo tanto, la idea es promover y garantizar los derechos lingüísticos, culturales, ¿cierto? Y socio histórico de los pueblos. Hemos levantado seminarios, cursos, cursos en los que en la primera versión tuvimos a a cacique, el lonco o el ken, ¿no? Haciendo este curso que es abierto también para dirigentes, ¿no? Para toda la comunidad también educadora y educadora tradicional y también hemos tenido estudiantes de la enseñanza biaria haciendo este curso de Wigishi Dubun. ¿No? Y el diplomado está pensado, ¿no? Primero para poder utilizar este concepto de la didáctica, ¿no? ¿Cómo enseñamos desde este diplomado a enseñar, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con formar agentes educativos recuperantes del Wigishi Dubun ¿no? A través de esta herramienta que es la didáctica, ¿no? Por lo tanto, ¿cierto? Pensamos que este diplomado está dirigido a, primero, educadoras y educadores tradicionales y también profesorados que se vinculan, ¿no? Con esta asignatura de lengua y cultura del pueblo original, ¿no? Por lo tanto, ¿cierto? Así está pensado, postularon Pulamién y acá podemos ver que están 11 comunas representadas, 10 de la provincia de Chiloé, una, tuvimos una postulante de la comuna de Mauyín, pero bueno, apelando al criterio de la provincia, ¿no? De la Guapinto, la tuvimos que dejar fuera, cumplía el perfil. Bueno, como ustedes verán, fueron 50 postulaciones, ahí vemos, ¿cierto? Cómo están representadas todas las comunas, hubimos, nosotros dijimos dos mínimos por comuna, hubo comunas donde se presentó una sola persona, por lo tanto, cumplía los requisitos y quedó, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí tenemos representada la justicia territorial, ¿cierto? Dentro del Aguapinto. Luego, los puntajes, el puntaje máximo era 3,6, todas las personas que lograron ese puntaje que fueron 34, y luego, ¿cierto? Fue bajando el puntaje, fue también accediendo otros pulamien que iban quedando también con ese puntaje que fue 3,3 y que ahí tuvimos que seleccionar seis personas, aparecen siete ahí, pero tuvimos que dejar una persona en lista de espera. Nos comunicamos con ustedes por correo electrónico, por WhatsApp, ¿no? Para que confirmaran y después no nos dijieran, oiga, no alcanzé a confirmar que de fuera. Entonces, la verdad que nos preocupamos de todo eso también para que ustedes pudieran estar aquí también. ¿Ya? En resumen, ¿no? Este proceso de postulación que tuvieron 50 personas, 24 fueron educadoras y educadores tradicionales, 19 docentes, ¿no? y otros profesionales que también se vieron interesados en este diplomado y que lamentablemente tuvimos que dejar fuera porque el primer requisito era que estuvieran impartiendo la asignatura, ¿no? Porque la mayoría del diplomado va a ir en desarrollo de esta asignatura, por lo tanto, tenían que tener la práctica y esa práctica está ejerciendo la asignatura, ¿no? ¿Quiénes fueron finalmente los seleccionados? 22 educadoras y educadores tradicionales, 18 docentes, ¿no? Y de los otros, bueno, ya sabemos que quedaron fuera, ¿no? Pero permanecen, ¿no? Los cursos de Wichichukun, eso se va a seguir realizando, hicimos una versión Kiñe el año pasado, volvimos a repetir este año la versión Kiñe, empezamos con el nivel EPU este año y vamos a continuar en el segundo semestre con un nivel EPU. Así que, quienes no hayan quedado en el diplomado, por favor, no se sientan mal, están pensadas y pensados también en este proceso, hemos abierto seminarios, hemos estado también en otras partes, porque la dirección no tan solamente se despliega en Chiloé, sino que no son en Santiago, en Puerto Montt. Eso, esa es la información que yo quería compartirles a ustedes para que también pudieran ver este proceso, no fue tan solamente construido, ¿no? Desde nosotros, sino que también se incorporaron también especialistas. También tuvimos la oportunidad de estar en Neancud con la red de educadoras de Neancud mostrándoles este proyecto para que se enriqueciera este diplomado. Así que, estamos tranquilas, tranquilos de que este proceso fue participativo y que ha recibido todas aquellas observaciones, ¿no?, de Orlamín que van a, que están ahora, van a impartir docencia en este diplomado. Mañú, gracias por estar aquí también. que se recupere pronto para que volvamos a tenerlo aquí. Así que, que yo le envío un abrazo profundo, ¿ya?, y yo creo que es compartido por todas las personas que estamos aquí en este espacio. Así que, un abrazo cariñoso para él y al Quimelfe, que desde aquí lo veo, a Lincofil, a Lincofil. Así que, hacer una papá por estos, por estos Quimelfen, ¿no es cierto?, que acompañan todo el proceso de recuperación de la variante de la lengua mapuche que han denominado Huichichedumun. Así que ahí, ¿Quién bucla? ¡Llllll! ¡Lllll! ¡Llllll! ¡Lllll! ¡Llllll! ¡Lllll! ¡Lllll! ¡Llllll! 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 ¡Lllll! Que es un diplomado que tiene tres módulos de, con foco en la lengua, ¿no es cierto?, de Huichichedumun, pensando en contribuir a la recuperación de esta variante. un módulo de didáctica ya tal como lo planteaba la Lamiel el foco, la importancia de la didáctica en los procesos de enseñanza y aprendizaje y de evaluación entonces es un diplomado que tiene estos tres módulos Lamiel, por favor, aquí todo suyo el escenario la invitación la invitación es hoy día a iniciar con todo el devuel de toda la Guapinto las diez comunas hoy día hermanadas en esta lucha que nació principalmente de la voz y del devuel de los diputadores tradicionales que durante muchos años venían solicitando y pidiendo auxilio en este trabajo de recuperación a través de las escuelas donde tenían que trabajar la lengua lengua y cultura del pueblo originario como se llamó inicialmente el ramo la asignatura y no tenían herramientas o facilidades de ningún tipo se veían solos y hoy día con mucha alegría me creo la Universidad de los Lagos a través de la dirección del pueblo originario deja de pensar deja de soñar y se dedica a hacer y este hacer lo vamos a construir entre todos todos los educadores todos los quinchas todas las autoridades ancestrales las autoridades académicas los kimelfes todo el kimung que traen ustedes se va a compartir en este espacio y va a servir para recuperar que es lo urgente en esta en el Guapintu que es recuperar lo que queda lo que debiese hacer la cultura y sobre todo la lengua la lengua no alejada del territorio dicho esto voy a con mucha alegría con mucho orgullo como no estarlo esta lucha de reivindicación cultural de exigencia de los derechos lingüísticos y territoriales no es solo aquí tenemos a una también de otros de otras latitudes donde también tal vez vamos a escucharla posteriormente sus luchas también son algo parecidas así que estamos hermanadas en 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 lucha en energía y en esperanzas voy a presentar a la también Elisa Lucón es académica doctora de la Universidad Santiago de Chile sus líneas de investigación son las lenguas indígenas la educación intercultural bilingüe y el pluralismo epistémico en la educación es doctora en humanidades por la Universidad de Leibn Holanda directora de literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en lingüística por la Universidad Autónoma Metropolitana de México fue convencional constituyente por el pueblo Mapuche entre julio de 2021 y julio de 2022 y expresidenta de la Convención Constitucional la revista Times la incluyó entre las 100 mujeres más influyentes en el año 2021 y la revista Financial Times la nombró entre las 25 mujeres más influyentes de todo el mundo el año pasado recibió el premio internacional René Cacín por su compromiso en los derechos humanos 2021 en el 2021 también es autora y coautora de libros y artículos entre ellos Violeta Parra del Gualmapu su encuentro con el canto Mapuche 2017 en coautoría con Paulina Miranda y Arnison Ramay y morfología en aspectos del Mapo Fungún México biblioteca vecinos universidad autónoma metropolitana bueno sin más preámbulos es un orgullo es un honor tenerla acá vamos a tener el orgullo de escucharla y así por ustedes la bien elista el orgullo lo que pasa es que necesito que alguien vaya corriendo que lo vaya corriendo claro por eso fue que yo me he del buen porque tiene que nos vemos en el camino Santiago Bienvenido. Yo voy a estar hablando en Mapudumú, voy a dar el número en castellano para que ustedes para leer vayan leyendo la parte en castellano. Los que no saben es Mapudumú. Como vamos a hablar de los derechos lingüísticos y uno de los derechos es hacer uso de la lengua que uno tiene. Yo he hecho esta conferencia en diferentes lugares y lo hago así. Por el derecho que tengo de usar mi lengua y además por el derecho que tenemos los pueblos de que nuestras lenguas se transformen en lenguas académicas. Además de ser la lengua de la casa, de la ceremonia, que también sean lenguas académicas. Por esa razón entonces vamos a hacer este ejercicio y ustedes después me van a decir si entendieron, preguntar. Y eso se hace muy cada uno en la lengua que ustedes quieran hacer. ¿Te leí? Te leí. Te leí también. Te leí. Te leí también. Te leí también. Te leí también. 2. 3. 3. 4. 5. 6. 10. 11. 11. 12. 13. 14. Valdivia, 1.606. Lenz, 1.895-1.897. Lincoman, 1.990. Álvarez Santullano Pilar, 1.986. ляются çilevi, Worldなんです. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. que se le dio a Alejandro Caña, de 1911, que se le dio a los mapuches, y que se le dio a los mapuches de mi familia. Se le dio a los mapuches de los mapuches. Dos. Mapuche, que niúdun rumé falí ni ame buen mapuche que buen. Que niúdun pu mapuche ni e quei ne buen. Mapuduun ne buen tui convención constitucional meo. Doi ni punen norzumun meo, ta huaxupuy ni oitun. Lengua oficial que tui feimo, que ni estado de chile ni huayilwe meo. Falíe dungu e tui, mapuduun lu nilongo ti presidenta in che, ne buen tui dungu, ne buen tu lu tapu mapuche. Guaunpulu in siin, ka niampu niin kewen. Ngenon mu lov che newen, lov mapu newen. B. Ximu falíng ei epurume kewen ka chunyechido in ekei, kimon firume kewen meo. Uno. Jim Cummings, language, power and pedagogy, bilingua children in crossfire. Lenguaje, poder y pedagogía, niño bilingüe en fuego cruzado. Asking tui, chumyechido in ewen kelechiche kewen, guanoke fi pupichike che e purume kewen, tungu le. Fei, xilkato fi e purume kimon. Feimu tukui, necham meu, disinu kolen mu isto kewen, sumuke luche. Interdependencia lingüística pinielu, kineke kimon nii falin e purume kimon tefa nyei. Dos. Dixi, ee, bixi kal, feipiii kumins. Ngei tayin puneam tayin zungu, fei nyeshi, kimen tukein tayin mungen tayin rakizuam, tupale xishe meu. Ximurru fali in sumun in nemel la palabra uyiiche. Nueve, sumun zoi fali ke men tuafiel pupichike che, sumun tari fali lai rakizuam meu, men tuakimon si pa kelu muyo meu, ka fali ngei tayin piu kentu kwa kele meu, ka kinye wafkelu puji meu. Yitun che mungen meu, sumun ta talarumene wen nyei, mulyo piu ke ka pali ne wen kimon nyei. Dixi, Czemun meu plicike che, lunye ke ii dungu, kimel tunge ke i ka'jiam dunguam, plicike che jo unke in nueam. Ngrcham, elkan tun ka warkentukung yeke, pemyeche kim ke i ngan falin mu dungu, sumun mu taa ko i la tuke laiche, Falin tunge ke i ngrcham, kim ke i al ketun ka falin mu ar fiat fi yaw al dun, La primera, La primera, La primera, La primera, La primera, La lengua, como decía en una parte, es el sentimiento. Y tenemos que unir el aprendizaje y la lengua a la expresión de eso, del sentir. Dejamos abierta el Nutrancán, si alguien quiere preguntarle o decirle, expresar algo, que es lo básico de la palabra, la expresión, a la Daniela Elisa Aloncón. Con toda la confianza, con toda la confianza, con toda la confianza, es este espacio y es la oportunidad de hacernos un trancán con una mujer tan importante para nosotros, como pueblo mamuche, en esta ocasión. La tenemos acá, la tenemos acá. Bienvenida a la oportunidad, así que si alguien quiere expresar algo, levante la mano y hacemos llegar el... Yo voy a romper el... En la comunidad. En ese medio de estar aquí, hemos conversado con algunas personas de la dirección de pueblo originario sobre la posibilidad de hacer un trabajo conjunto. Básicamente, como representante del Ministerio del Ministerio del Ministerio de Chile y creo que a partir de hoy día, con mucho mayor fuerza, después de escucharla y de ver que, con orgullo que usted expresa su cátedra en el idioma originario, que deberíamos saber, que deberíamos saber todos por lo demás, con mayor fuerza, yo creo que vamos a hacer esto un... 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 para seguir... un... un... para seguir... un... para ir a la... un... para ir a la... Marí, 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 Marí. Mi edad refleja mucho de eso, la palabra. Y mi reflexión es que al incorporar otra lengua distinta a nuestro conocimiento, con el paso del tiempo, esa valoración se ha perdido. Por algo ahora hay que firmar papeles y más papeles. La palabra no vale como antes. Ojalá a través de esta primera instancia podamos ir recuperando eso, donde mi costumbre es que la palabra y la mano valen más que muchos documentos firmados. Y en que yo no existe aún la costumbre que con los pennies, líderes de las comunidades y la herramienta, no necesitamos enviar un oficio para pedir una sede o algo así cuando necesitamos trabajar con nuestros alumnos. Solo se conversa, se pide verbalmente y eso arma un compromiso. Creo que todavía queda algo. Muchas gracias, es muy bueno lo que... Voy a decir un punto respecto a su comentario. Hay dos conceptos que están ahí vinculados. Uno es que es el domón para el pueblo mapuche y la definición del lenguaje que uno aprende como lingüista. Y como profesor uno enseña también que el lenguaje es la capacidad humana de comunicarnos. Pero esa definición de capacidad humana para comunicarnos nos queda chica a nosotros, los pueblos originarios. Porque para nosotros, además de que el lenguaje sea la capacidad humana de comunicarnos, por un lado, lamentablemente no nos han dejado comunicarnos en nuestro idioma. Y eso también es parte de nuestro lenguaje. La incapacidad que nos han llevado para comunicarnos en nuestra lengua. Y eso no está en la definición del lenguaje. Por eso queda chica. Muchos pueblos no tienen la capacidad de comunicarse porque se la han impedido. Y nosotros somos objeto de eso. Pero por otro lado, el zumul, la palabra en el mapuche zumul, además de ser producto de la cabeza del intelecto, porque reflexionamos como todos, es también el sentimiento, que usted recogió muy bien, y es también la espiritualidad. Pero además es el zumul del pájaro, el zumul de la lluvia, el zumul del leofo, de toda la naturaleza. Porque en nuestra mirada del mundo, los pueblos indígenas, mapuche, huigiche, reconocemos que todo está vivo. Y todo lo que tiene vida puede comunicarse. Y por eso nosotros hablamos huigiche dumul y mapu dumul. Entonces, la palabra oral se respeta. Es una ética. Nosotros hemos tenido esa ética. Y si nosotros hubiéramos perdido la ética de la palabra oral, no tendríamos ni valores ni ni valores. Y eso es muy importante que los niños, todos los sigamos cultivando, respetar la palabra oral que empeñamos. Además de que la estamos escribiendo, y que la podemos escribir, pero hay una ética importante en nuestro mundo. Bueno, gracias. Señor Liza, muchas gracias por estar acá. Se agradece, de verdad, que la universidad también abra un espacio para los profesores. Soy Jorge Díaz, profesor de Chihuahua, y espero que mis colegas que están trabajando en nuestras escuelas y quienes puedan en el futuro hacerlo, puedan tener la oportunidad de formarse a partir de nuestra universidad territorial de Los Lamos. Tengo una consulta pedagógica. Bien decía usted en su presentación que el lenguaje, la lengua específicamente, es el espíritu de los antepasados. Y muchas veces, en muchas salas de clase, lo que tenemos, ponemos por encima, enseñar la lengua antes que vivenciarla. Entonces, me imagino que también dentro, esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué importancia le da usted al hecho de, no simplemente caer en la enseñanza de códigos lingüísticos y no de vivencia lingüística? Muchas gracias. Muy bien. Bueno, cuando uno decía una lengua, tiene que enseñar habilidades, habilidades lingüísticas. Pero la enseñanza del Mapuche es dumul, el Builliche es dumul, dada la visión del lenguaje que tenemos, además de las habilidades lingüísticas de hablar, escuchar, expresar sentimientos, comunicarnos. Es importante llevar a los estudiantes a reconocer la mapu, la lengua de la mapu, del río, del leufu, la ceremonia, el canto, el epeu, porque eso nos articula con toda la mapu. Entonces, un profesor del idioma de Mapu Dumul tiene que enseñar, yo creo que doy ejemplo acá, de qué nos parecemos con el castellano del Mapu Dumul. Porque la tesis que yo manejo en la parte de trabajo es que el lenguaje es una capacidad que está en el cerebro instalada, que se llama lenguaje. Pero además de ser eso, nosotros los pueblos lo conectamos por la mapu, con la espiritualidad, con el corazón. No solamente la gramática, ¿se fijan? Entonces, ese profesor que se forme va a tener que conocer la gramática. Y también decirle que, ese es el ejemplo que puse ya, de que el castellano con el Mapu Dumul se parece porque ambos marcan en el verbo el sujeto, la persona. ¿Cierto? Y uno dice, fue. Y uno sabemos de qué se fue, estamos diciendo que fue él o ella que fue. Y el Mapu Dumul, también podemos decir lo mismo, sin decir él o ella, amuy. No decimos fe y amuy. Lo decimos fe y amuy, amutuy. Pero en la terminación, y, ya tenemos, puesto que él o ella fue. Lo mismo ocurre en el castellano. Pero en el inglés no lo podemos. Yo tengo que poner, she went out, ella fue. Tengo que poner en ella, y tengo, no lo puedo hacer. Entonces, ahí, un profesor que enseña la didáctica, tiene que enseñar eso, pero además de enseñar eso, ser capaz de llevar al estudiante a un yeyipu, yeyipun, bagun, agradecerle a la lluvia, no sé, enseñar el valor de Moabue, que hay que respetarlo, cuidarlo, protegerlo, pedir el permiso, porque somos de ese mundo, y ese valor es nuestro, y ese valor nos permite dialogar con el otro, que no lo tiene, y enseñárselo. Porque hoy sí estamos sufriendo el calentamiento global, porque los otros no respetaron la naturaleza, y nosotros todavía respetamos la naturaleza. Y el profesor de lenguaje, además de enseñar cómo se forma el verbo, tiene que llevarle al niño a valorarse ese valor que tiene, porque con ese valor uno se vuelve fuerte. Ustedes ven a mí, y si yo no tuviera ese valor, ya me hubieran destruido. Pero yo les digo, voy a decir cualquier cosa, pero tengo el lenguaje de toda la madre, así que nunca me van a destruir. Y eso tienen que saberlo todos los niños, todas las niñas, todos los profesores que están defendiendo los idiomas, todos los no mapuches que están con nosotros aliados, porque de eso se trata, no se trata de ponerlo en superioridad al mapuche, sino se trata de ponernos en superioridad como seres humanos entre todos frente a la mapu, ayudar a la mapu, porque ahí están muchas más de su fiesta. Una consulta. Tenemos claro que se ha producido con el advenimiento de la tecnología y de las comunicaciones post-pandemia y incluso antes de la pandemia un exceso de tecno, el tecno, la mapuche y al mapu, y a la enseñanza del idioma, respecto de la comunicación y la cosmovisión valórica que usted plantea. Porque si tenemos a un estudiante común que está perdiendo capacidad de comunicarse, porque cada vez lo hace más a través de medios tecnológicos y se está perdiendo la capacidad de utilizar cada día más palabras. El estudiante en los medios utiliza una cantidad de palabras muy escasa. ¿Cómo las relaciones de usted con la enseñanza del mapu-dungun y el enlace que hace con el sistema valórico del que usted habla? Lo que pasa es que los mapuche están en el siglo XXI y una de las cosas que nosotros tenemos como pueblo es el, yo le conversaba a la ñaña, la idea del futuro. Nosotros somos un pueblo también que tenemos un futuro imaginado e imaginable y nosotros, todavía mucho más, porque es muy espiritual nuestro futuro. Nosotros nos soñamos del futuro. Si uno sueña, eso va a ser en el futuro. Entonces, eso es lo importante. La tecnología es un medio y ahora que está la ñaña acá, Yasnaya, yo le decía, sería bonito conectar su experiencia con la nuestra y hacer la vía telemática, pero que su gente venga conociendo nuestra tierra y nosotros vayamos a conocerla de ella. Y nuestra tierra, nuestro mapu-dungun, yo siempre uso el mapu-dungun, y a veces, cuando no puedo llegar a la gente, le hago un videíto y le mando. Para Muñoz y Panga hizo un video así de saludos, de ciclo, y se lo mandé a mucha gente. Y ahí llega la voz por la tecnología. Pero eso es un medio, nada más. Es un medio que sirve para el objetivo de mantener viva la lengua, pero además, para mantener viva la lengua, tenemos que comunicarnos entre nosotros, tener comunidad y tener la conversa directa también. No debemos apoyarnos en un solo instrumento, que es la tecnología. Ese niño puede escuchar un canto, puede escuchar una clase, un Zoom, pero ese niño tiene que tener la posibilidad de conocer los, 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 la naturaleza, los humedales, los pompones, todo eso, el valor que tiene, conocerlo, saber cuidarlo, no es suficiente la tecnología. Dale, Daniel. Por ejemplo, ¿cómo se podría, cómo se puede vincular, por ejemplo, que nuestro idioma está muy relacionado con el territorio? Que está muy vinculado nuestro idioma con el territorio. ¿Cómo se vincula para hacer un mapa conceptual? Con los estudiantes que ya no tienen territorio y que en Chile es una realidad bastante grande. O sea, las estadísticas últimamente han señalado de que al menos los pueblos originarios han perdido casi el 90% de sus territorios. Eso implicaría de que muchos niños ya no tienen tierra, no tienen territorio. ¿Cómo se vincula ahí eso? ¿Cómo es el idioma si ya no tiene un territorio donde viene un río o nada? Bueno, usted lo sabe pero también nosotros somos territorio. Nuestros cuerpos son territorio. Nuestra historia es territorial. Yo aquí puse dos conceptos que los usamos mucho para la identidad que es el tubún y el cupalme. Y puse de que el huilliche-tumún es un tubún-tumún. O sea, es una lengua territorial. Yo hablo, yo soy Nanche, bueno, ahí está el libro Chayenco y ahí hablar de Chayenco es de cascada. Vengo de una tierra de agua que hoy día ya no tiene agua, lo que usted está diciendo. pero mi cuerpo sigue siendo agua. Mi cuerpo es bien y yo lo reclamo. 75% de mi cuerpo es agua. Cuando defendemos el agua no es que el agua que está en el río, es el agua que está en el cuerpo. Cuando defendemos la tierra estamos defendiendo nuestro cuerpo las mujeres también y los hombres también. Nuestro cuerpo tiene minerales y cuando nos falta un mineral nos enfermamos. Es tan necesaria la tierra como el cuerpo. Entonces el tema territorial y el Mapu Dumont es una lengua territorial y todas sus variantes son territoriales y el Biquiche Dumont tiene su asentamiento en este territorio en esta isla en estos lugares. Entonces la didáctica de enseñanza de la idioma tiene que adecuarse a la territorialidad de esos niños y si esos niños no están ser capaces de ver el territorio de nuestros propios cuerpos. O sea defender la lengua es defender la arma para mantenerla viva pero también yo lo digo lo decía en el texto también para mantener viva la tierra porque lo que yo aprendí consultando tanto con la antigua hace mucho tiempo me dedico me decían a través de nuestro Dumont respira la tierra si yo dejo mi Mapo Dumont Dumont no muy inche feita más quita el Mapo se ahoga la tierra porque no está respirando esa es la visión entonces a través del canto del pájaro también respira a través de la lluvia también ese aliento entonces nuestra lengua es profundamente territorial y el profesor tiene que tener esta gama de dimensión de lo que es el territorio y el territorio incluso es este espacio y en el territorio igual está el Guenumapo está el Minchimapo entonces si necesitamos aprender una didáctica de la lengua basada en nuestra filosofía para poder dimensionar lo que usted está diciendo que es muy importante le pedimos disculpas a la Lami Marcela que había pedido la palabra ok Mari Mari también Marcela Ramos por aquí hola soy profesora de inglés en esta universidad también algo le hago a la lingüística agradecer primero su presencia acá a su Kimun y preguntarle desde la desde la academia qué importancia o si o si sería importante que en esta sede en esta universidad se le abriera un espacio a la lingüística eso gracias y si a los lingüistas y a los lingüistas guilliche porque ya estamos demasiado cansados nosotros que los no hablantes hagan política lingüística para nosotros todas las leyes que han hecho incluyendo la ley general que tanto la reclamamos la hicieron ellos y ellos la hacen sin ni siquiera hablar nuestras lenguas y fíjense cuando un pueblo que revitaliza lengua yo he ido por ejemplo a la zona de los catalanes catalanes es una lengua es un pueblo autónomo dentro de España y yo digo ustedes tienen un ejército de lingüistas catalanes muchos lingüistas catalanes que están todos los días escuchando cómo se está hablando el castellano y dónde hay un préstamo de otra lengua a veces me preguntan el origen de esta palabra que se usa ya que tiene raíces indígenas alguien lo tiene que estar haciendo y efectivamente la lingüística tiene que ver conectar la lingüística con la defensa de los derechos humanos porque también la lingüística que nosotros estudiamos la llevaron demasiado a entender solamente la estructura de una lengua estudiar la lengua a su forma fragmentarla estudiarla pero describíela al máximo sobre todo la lingüística estructural y hemos sido nosotros los lingüistas indígenas en este caso mapuche que a mí me metió el quimón mapuche la lingüística entonces si tenemos lingüistas guilliche vamos a tener que los huesos guilliche el mismo la bien antipane o aquí en la sandra ellos hicieron un diccionario hermoso y todos ustedes los guilliche tienen que leer el preámbulo que tiene ese diccionario porque ahí se habla de la historia del guilliche en un mundo y aquí ustedes fueron amenazados por la división de los guilliche con el invento de una lengua que no existía ¿quiénes la van a defender ustedes? para eso se necesitan los lingüistas y la universidad debería formar muchos lingüistas mapuche para la revitalización de nuestra lengua porque necesitamos centros especializados de pensamiento indígena y centros especializados de lenguas indígenas nada de eso tenemos y cuando uno va afuera se encuentra que ellos tienen media institución de decirlo tienen un recurso y nosotros nada así que el minicio es algo hoy día quiero agradecer cierto como por el buen que tiene usted de pararse cierto enfrente del estado porque es el estado el que hoy día cuestiona siempre a las mujeres cierto por las luchas que tienen reivindicar tantas luchas que han tenido los educadores tradicionales que bueno que hay un representante del ministerio de educación que no ha sido muy amable con los educadores tradicionales durante más de 20 años que ya está este proceso de la cultura también hacerle un llamado a todos los educadores tradicionales porque cuando uno es educador tradicional uno no solo defiende su cultura y su lengua uno también defiende la tierra y y que no tengan miedo miedo de luchar por decir lo que sienten por decir lo que piensan porque hemos visto como cuando uno piensa y dice las cosas es mal visto y como usted dice el mapuche dice lo que siente y a veces eso se cuestiona y se cuestiona para mal pero lamentablemente la institucionalidad chilena el estado chileno no ha sido amable cierto con nuestros pueblos originarios con ninguno porque a pesar de decir que los reconoce no los respeta en chileno necesitamos cierto un estado que nos reconozca sino que un estado que nos respete que nos respete y que valore toda la cultura también nuestra lengua nuestra territorialidad y y como decía usted el mapuche sueña y ese sueño se cumple y hoy día ese sueño para los educadores tradicionales se cumplió estamos aquí en los universitarios con la dirección del pueblo originario haciendo un informado para que nuestro amor dentro de las aulas sea reforzada porque nosotros nosotros tenemos el kimono manejamos la cultura pero no la didáctica y eso es lo que hoy día también se agradece y se agradece a usted también por el legüen como mujer cierto y como conocedora de todo de todo el territorio y de toda la cultura estimada elisa para nosotros en la universidad de los lagos y en esta sed en particular es un honor tenerla acá que nos haya visitado estos últimos años tal vez han sido los de mayor visibilidad por así decirlo en términos generales de la demanda de la causa mapuche especialmente los pueblos originarios pero en especial para nuestro territorio de la causa mapuche no solamente en el ámbito político sino que también de la recuperación de las tierras lo cultural la lengua como aquí lo ha estado señalando usted también cierto han contribuido a ello su propia presencia en este proceso en este intento de tener una nueva contribución que yo creo que es más allá de los pueblos originarios con orgullo para Chile también ellos y por otro lado también no sé han habido escritores por ejemplo cuya obra ha sido bastante popular estos últimos tiempos se ven a la mente a Pedro Caliqueo a Guillermo Barbec sin ser del pueblo cierto ha discutido enormemente la tierra y el sufrimiento también del pueblo mapuche tanto de este lado como al otro lado de la costillera entonces yo creo que estamos como en el mejor momento por así decirlo y en ese sentido quisiera preguntarle cuáles son sus expectativas así en términos generales usted puede puntualizarlo respecto cierto de las reivindicaciones particulares y del futuro del pueblo mapuche en esta parte del sur del mundo el sueño se cumple fue un sueño esa posibilidad de tener una nueva constitución que además fuera plurinacional y que fuera plurilingüe lo trabajamos nos dedicamos apoyamos una historia que la dimos era el 12% terminamos con el 38% de votación para eso y eso ya es un logro pero ustedes acá lo dijeron este diplomado también es un sueño de los antiguos dirigentes de acá y hoy día lo están cumpliendo tarde o temprano es posible yo creo en eso tenemos que por eso uno se entrega y cuando la gente le dice pucha fue triste todo lo que pasó con el proceso del rechazo de la propuesta constitucional yo les digo sembramos sembramos y ahí está la semilla un momento eso va a brotar no todo está perdido nuestro trabajo no ha sido en vano lo que hicieron los longos antiguos los caciques antiguos no está perdido también hay que continuar pero en un momento eso va a volver a brotar así que ahí está la esperanza ahí está el sueño también eso les puedo responder muchas gracias agradecemos a la doña Elisa sin duda mi día hace mucho sentido recordaba mientras hablaba ella con ese mebueno el poema José Santos y comaba el cultrún el cultrún está llamando de Arauco hasta Chiloé levanta peña y querido matuca matuca pues y hoy día estamos como dice Elisa cumpliendo dando este primer paso o tal vez muchos pasos antes hubieron pero hoy día se está haciendo realidad este este avanzar este apurarse hay que apurar el paso lentamente los que van a entender lo que quiero decir muchas gracias la miene muchas gracias y vamos a presentar desde el Kamabu a la la mien yasnara Elena Aguilar Gil así se pronuncia ¿cierto? así ella nació en 1981 es lingüista escritora traductora activista de derechos lingüísticos e investigadora Aguí estudió licenciatura en lengua y literaturas hispánicas y posteriormente una maestría lingüística hispánica en la UNAM fue coordinadora de cultura y eventos de la biblioteca de investigación PAN de Córdoba de la ciudad de Oaxaca es miembro del colegio Mije un colectivo que busca realizar y difundir investigaciones sobre lengua historia y cultura Mije desde 2011 ha sido colaboradora de la revista Este País donde escribe el blog Ayuí y actualmente también escribe la columna en la revista Gato Pani bueno muchos textos habían sido publicados y hoy día tenemos el honor de recibir la de nuestro territorio bienvenida también que significa hermana en nuestra lengua aquí hay mucho como bien lo expresó la también de Elisa mucho en el buen aquí hay una siembra hay mucha semilla que va a ser esparcida en todo el lengua pinto así que hoy día con ustedes los chicatufes del diplomado del primer diplomado de lengua y cultura de la variante huilliche de la lengua mojuche así que bienvenida a su presentación yo creo que va a dar más detalles de ella y finalmente también tenemos el espacio de hacer un tránsito con ella un tránsito Gracias. 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 Ad lamez. Gracias. Gracias. Marimari. Buenos días a todos, a todas, a todes. Primero, bueno, quiero agradecer profundamente, honrar la tierra en la que estoy. Me conmueve muchísimo porque muchos de los pensamientos del pueblo mapuche, de los pueblos de este territorio, nos han sido muy importantes en sus reflexiones en otros procesos regionales allá en la región Mije, en Oaxaca, en esa área que fue rota por la frontera entre Guatemala y México que han llamado Mesoamérica. Quiero agradecer eso a la tierra. También quiero agradecer a todas las personas que hicieron posible que esté yo aquí, que ha sido un gran esfuerzo de muchas personas y también me honra mucho poder conocer a tantas personas de las que sabía, por otras personas y otras conexiones. Es un honor estar aquí con Elisa, con Silvia, con todas las personas que seguramente voy a olvidar mencionar, pero honro ese esfuerzo colectivo. También, dado que el tiempo es esta materia de la que he hecho la vida, agradezco que cada una de las personas que están aquí esté, digamos, ofrendando ese tiempo y ese cachito de vida para este encuentro. Y también me conmueve mucho el esfuerzo de este diplomado, el inicio de ese primo diplomado y lo que eso significa. Cada vez que hacemos y que pronunciamos una palabra en ayuc, en mije, el nombre de mi lengua significa la lengua del bosque. Estamos diciéndole que no a siglos y siglos de opresión. Cada vez que decimos una palabra en Mapuzungún o en ayuc, estamos diciéndole al Estado chileno mexicano, todo lo que hiciste para matar mi lengua no sirvió, fue inútil. Y aquí sigo y la sigo hablando. Entonces, cada acto lingüístico se vuelve un acto de resistencia. Entonces, hablar no sirve de hacer resistir. Y bueno, entonces estoy muy conmovida. Y bueno, quiero compartirles algunas reflexiones. La presentación, la he titulado de la dimensión política de la diversidad lingüística, un poco con el… yo vengo de un proceso, más o menos contextualizo antes de empezar, en el que a partir de los años 80, a principios de los años 80, hubo un movimiento autonómico muy fuerte en la región en defensa del territorio. Y esto me resuena mucho las palabras de Lisa cuando habla que la lengua no se puede separar del territorio. Y justamente con esta defensa del territorio surge la necesidad de tener una educación propia. Porque la educación es la que estaba quitándonos nuestra lengua. Y entonces viene defensa del territorio, educación propia, y dentro de la educación propia teníamos un proceso de defensa de la lengua, que en el momento en que eso empezó en una lengua bastante fuerte, con el… aproximadamente el 98% de la población mije, hablamos mije cotidianamente. Ahora eso ha bajado radicalmente en un poco tiempo y ya nos tenemos como el 80%, ¿no? Pero en muy poco tiempo hemos perdido mucho. Y en ese momento surgió con la necesidad de creación de lingüistas, como decía Lisa, ¿no? Una generación de lingüistas que se preocupaban y que le dijeron a las instituciones, tanto religiosas como institucionales, que no les tocaba cómo escribir nuestra lengua, que no les tocaba cómo hacer la política lingüística y vamos a hacer planeación lingüística comunitaria. Entonces, ahí me conecto mucho con este diplomado, porque es lo que se está haciendo aquí. Es decir, tomar las riendas de nuestros procesos de defensa del territorio educativos y lingüísticos por nuestros propios pueblos. Y creo que eso es fundamental. Y ahí encuentro esa conexión. Y agradezco mucho que a nosotros ya nos tocó heredar esa lucha, ¿no? Desde el principio de los 80, pues ya cuando… yo ya llegué al planito, como decimos en México, porque ya nosotros no teníamos que preocuparnos por crear los símbolos como la bandera, en la que Lisa, por ejemplo, lo que entiendo fue protagonista importante de ese símbolo. Eso ya, cuando yo nací, eso ya está. Significa política, que es vida en común, es la gestión de lo común. Y que no nos pueden quitar esa vida política solo los partidos políticos. Y que, así como defendemos el territorio, las lenguas son territorios cognitivos, territorios de la mente. Y que para nombrar, para crear territorio, la Tierra es concreta, ¿no? Pero el territorio es todos los significados que le ponemos a la Tierra y cómo nos relacionamos con ella. Y la necesitamos significar en nuestra propia ley. Así como también un gran problema de Occidente, o de lo vinca, como dirían aquí, ha sido separar la humanidad de la naturaleza. Es como si fuera un cuerpo completo y cercenaron una parte y ven la humanidad como algo distinto. Y como la naturaleza se vuelve un otro, entonces ese otro se puede vender. Ese otro puede convertirse en mercancía. Pero lo que nosotros no podemos vender. Y, por ejemplo, en Mijia no hay palabra para cultura y para naturaleza. Lo que existe es ETH. Y ETH es todo lo que es y existe. Entonces necesitamos resistir a este gran problema que es la emergencia climática, que está creado justo por haber separado la naturaleza y visto eso como un otro vendible y que puede ser mercancía. Entonces, en las lenguas estará claro. Las lenguas ya nos dicen otras maneras de pensar ese territorio y hacer posible tanto. Bueno, pues yo me la vi en la introducción. Era un poco para explicar por qué me parece importante hablar de la dimensión política de lo lingüístico. Y bueno, antes, digamos una de las cosas que más nos dicen mucho es hablar de las lenguas indígenas. Entonces hay lenguas en el mundo, unas que son indígenas y otras que no. Y yo tenía una pregunta y le decía ¿cómo sé que una lengua es indígena y cómo sé que una lengua no lo es? Y bueno, en esto hay muchas palabras para nombrarnos, que son palabras que han sido externas, que están como indígena, indio, originario, nativo, aborigen. Y los pueblos nos relacionamos de manera complicada complicada con estas etiquetas. Por ejemplo, hay pueblos aymaras y techos que han reivindicado la palabra indio. Y dicen, si como indios nos conquistaron, como indios nos van a liberar. Otra parte del movimiento, los pueblos dicen, no, esa palabra fue una confusión de Cristóbal Colón y no nos identificamos. Otros se identifican con la categoría indígena, otros con el originario. Pero el punto es que van nombrando como lo mismo. Indio es una palabra que a veces pensamos que está relacionada con indígena, pero etimológicamente no tiene nada que ver. Indio, en realidad, tiene un origen muy bello, si lo pensamos. Viene de una antigua lengua llamada sánscrito, que se hablaba en lo que era conocer una india. Y originalmente era Sindhu. Y Sindhu pasó al griego como indos, después al castellano como indio. Y bueno, luego el Cristóbal Colón se confundió, como ya sabemos. Pero, Sindhu era el nombre de un río. Y ese río es el que vemos aquí en la imagen. Y en esa imagen, este río cruza un área que ahora es Pakistán y la India, y le da nombre a la India, de hecho. Entonces, yo siempre me preguntaba, ¿cómo el origen acuoso de algo tan bello como un río termina siendo un insulto con el que nos insultan en la ciudad de Oaxaca? Bueno, ahí pasó mucho, ¿no? Pero en realidad viene del nombre de un río. Y después, indígena viene del latín, en otra lengua muy distinta del sánscrito, y significa nacido allí. Aunque empiezan igual, indio, en realidad no tiene nada que ver. Y hasta hace tiempo, indígena no significaba lo que ahora significaba toda persona nacida allí. Los primeros ejemplos de uso de esa palabra, tenías a unos soldados romanos que vivían en España y hablan de los indígenas, es decir, de la gente nacida en España. Pero si alguien de España iba a Roma, pues los indígenas hablan de Roma porque eran nacidos allí. Ahora ya no significa eso, ¿no? Significa otra cosa. Entonces, yo me preguntaba, porque yo crecí en una comunidad rodeada de otras comunidades mijes y zapotecas, entonces yo nunca escuché la palabra indígena, yo no me sentí indígena, ya descubrí indígena en la ciudad. Yo era yukhoi, y a yukhoi es gente mije, y estaba en los aguas, que no eran mije. Entonces, podrían ser un indígena zapoteco o un japonés, lo importante es que no eran mijes, ¿no? Entonces, cuando a mí me empezaron a catalogar como indígena en la ciudad, me empecé a callear mucho con eso y yo decía, no soy indígena, yo soy indígena. Y luego me di cuenta que tanto indígena como indio son palabras que no existen en la mayor parte de las lenguas indígenas, por lo menos no en las de México. Lo que tenemos es una serie de nombradas otredades, como les decía, quienes son los ayukhoi, mijes, y avats. Ustedes se acaban de enterar que son avats, es una palabra, ¿no? Pero no formaba parte de su identidad, pero es un hecho que son avats. No tiene ninguna carga despectiva. Y entonces, me empecé a dar cuenta que muchas de las personas, sobre todo quienes en mi comunidad, como casi 50%, no hablaba castellano, sino solo ayuk, pues nunca se iba a vivir o a categorizar como indígena, dado que la palabra ni siquiera, pues ni siquiera habían escuchado. Entonces yo decía a mi abuela, ¿usted se cree indígena? Y me decía, eso no sé qué soy, yo soy indígena. Eso indígena no, ni siquiera sé qué soy contigo. Pero, después me di cuenta que no basta con dejar de nombrar una opresión para que yo no exista. Ojalá que dejara yo de considerar una indígena y pum, ya ninguna de las opresiones estructurales me estuviera quejando. Y mi abuela no servía como indígena, pero las políticas indigenistas de espiritualización forzada operaban sobre su comunidad, sobre su cuerpo, sobre ella. Entonces no basta con dejar de nombrar algo para que deje de operarme. Pero es verdad que nuestras lenguas, al no tener y tener otras maneras de clasificar por nosotros, tenemos nombres para los zapotecos, nombres para los mijes también, pero que son de tierras bajas, que están cerca del mar. Entonces, ya el hecho de hablar en mije, se cancelaba siquiera esa clasificación. Pero yo sería un poco obsesionada. Yo decía, ¿qué hace que el pueblo sami en Noruega sea indígena? Son europeos, están en el continente europeo. Desde, digamos, hay toda una racialización de lo indígena, pero como vemos aquí son de piel muy blanca. Entonces yo decía, ¿algo tienen en común con ellos? Porque son indígenas igual que yo, pero viven en la niebla. Yo nunca en mi vida he visto la niebla, por ejemplo. El maíz no es importante para ellos, para este pueblo, y para nosotros es que no podemos vivir sin maíz. Y yo decía, ¿qué tiene en común una mujer sami? En esa foto, conmigo, con el pueblo indígena, que se ha enamorado mucho del básquetbol, por cierto. ¿Y qué tiene en común con una mujer aino en Japón? Porque hay un pueblo indígena en Japón que son los aino. Y yo decía, son físicamente muy distintos a nosotros, son culturalmente muy distintos. O sea, el pueblo aino, el pueblo sami y el pueblo indígena. ¿Por qué estamos en una misma caja llamada indígena? Que ni siquiera puedo nombrar en mi lengua. Entonces me di cuenta que detrás de esa categoría no había una categoría identitaria necesariamente. Que ser indígena no es parcialmente identitario. ¿Por qué? Porque mi abuela nunca experienció ser indígena como algo identitario. Ella era indígena. Tampoco cultural. ¿Por qué? La distancia cultural entre una mujer aino y yo era gigantesca. Yo tenía más en común culturalmente con una mujer mestiza del Valle de Oaxaca que con una mujer indígena. ¿Por qué estos tres pueblos son reconocidos como indígenas? ¿Y por qué nuestras lenguas entonces son lenguas indígenas? ¿Qué tienen en común? Y me di cuenta que en realidad es una postura política. O sea, es una definición política lo indígena y nuestras lenguas. Y que voy a decir algo que tal vez es muy obvio, pero quisiera desnaturalizar. Para nosotros ya es muy natural que el mundo esté dividido en 200 parcelas. Son 200 y un poquito. Alguien dividió el mundo y lo cortó en 200 pedacitos. Y estos pedacitos tienen un control férreo de sus fronteras. Yo soy una mamífera más en este universo, pero no puedo recorrer la casa de la tierra a mi gusto. Aquí tuve que sacar un pasaporte y me preguntaron cosas en la aduana y me regresaron la maleta y demás. No puedo como cualquier ser vivo o mamífera, porque tienen un control férreo de las fronteras. Y esta división del mundo en 200 cajitas no ha existido siempre. Lo tenemos tan autorizado la existencia de países que creemos que así ha sido siempre. Pero tiene apenas 200 años, no tiene mucho. Entonces, si hay como 7000 naciones en el mundo, vamos a entender nación en un sentido, digamos si le ponemos la definición al pueblo Mapuche. Es una nación. ¿Tiene territorio? Sí, en común. ¿Tiene una lengua en común? Sí. ¿Una historia en común? Sí. ¿Una idea de pertenencia a esa nación? Sí. Por lo tanto es una nación. En cambio, si se la quitamos a Chile, no. Veamos. ¿Tiene un territorio en común? Bueno, a fuerzas, no. Ahí está. ¿Tiene una historia solo en común? No. Porque el pueblo Mapuche tiene la suya, el pueblo de Maralar, el pueblo de Rapalde también. ¿Tiene una sola lengua en común? Tampoco. Tampoco. Entonces, si hay como 7000 naciones en el mundo y solo 200 países, pues la mayoría de las naciones del mundo quedamos atrapadas en estas cajitas que son los países. Y eso es ser un polonigen. Es decir, no nos une nada culturalmente en el mundo, no nos une una identidad, ¿no? El pueblo hay no ser grande, ni sabe que existe el polonigen. Y podemos definirlo más como naciones y el Estado. Esos somos los pueblos y naciones que hemos sufrido colonialismo. Ahorita en África hay pueblos que han sufrido colonialismo, pero que los 70 que formaron su propio país dejaron de ser indígenas. ¿Por qué? Porque ya tenían una representación. Si el pueblo mije quisiera, tenemos un territorio más grande que el Papica, ¿no? Entonces, técnicamente se podría, pero no es nuestro anhelo. Pero si nos volviéramos un país independiente, dejaríamos de ser indígenas. Entonces, mucha gente en México nos decía, eso es terrible. ¿Tú quieres dejar de ser indígena? Y decía, sí, pero no quiero dejar de ser indígena. Y por lo tanto, ser indígena es un momento solo de nuestro estado. La corona española nunca nos designó a nosotros como indígena, sino como indio. Es el estado mexicano hasta el siglo XIX que empieza a utilizar la categoría indígena. Por lo tanto, si el pueblo mije, solo por hacer un ejercicio de un amigo historiador, decía, si arbitrariamente ponemos el inicio de la historia del pueblo mije o de los pueblos indígenas de la región, podríamos decir que nuestra historia empieza con la domesticación del maíz. Eso sucedía hace 9.000 años. Entonces, llevamos 9.000 años siendo mijes ininterrumpidamente. Imagínense, 9.000 años. Y de esos 9.000, solo 500 hemos sido indios y solo 200 indígenas. Nada, es nada. No es esencial, es un momento político de nuestra historia. Y eso nos hace pensar en un futuro en el que volvamos a ser mijes, mapuche, ayno y sami sin ser indígenas. Entonces, indígena es una categoría política. Por lo tanto, las lenguas indígenas también tienen una fuerte dimensión política. Más que una categoría identitaria, cultural, somos naciones que no construyeron estados, naciones sin ejército y sin marina, por fortuna, sometidos a un colombianismo. Una condición histórica no esencial. Entonces, yo siempre hablo claro. Existe la cosmovisión indígena, pero no la cosmovisión indígena. ¿Por qué tenemos en común en cosmovisión pueblos tan distintos? Y bueno, ya aterrizando a lo lingüístico, este es el mapa de las lenguas del mundo en la actualidad. Creo que sí se ve bien. Por cada puntito, en rojo, hay una lengua. Y lo que podemos ver de este mapa es algo, hay dos cosas que me sorprenden mucho de este mapa, que es la distribución actual. Son como 7.000 lenguas aproximadamente. La primera es que los países del norte global, los más industrializados, tienen pobreza lingüística. hay muy, digamos, la riqueza lingüística está concentrada hacia el centro y el sur del mundo. Eso por un lado, y por otro, digamos, ahí en México, donde está Mando Rojo, hay de ahí de en Goya, uno de los lugares más diversos lingüísticamente del mundo. Y además, hay algo muy interesante, y es que los lugares del mundo donde hay más diversidad lingüística, también hay más diversidad de especies biológicas. Y esto se va haciendo también en lo local, en Oaxaca, que es en la provincia de la que yo vengo, donde hay más diversidad de lenguas, también hay más diversidad de especies biológicas. No por nada, los pueblos indígenas, que en la actualidad somos como el 6% de la población mundial, encargamos cerca del 60% de las reservas naturales de este planeta. Algo podríamos decir sobre esta crisis. Algunas lecciones tenemos sobre estos problemas profundamente contemporáneos. De los países con mayor diversidad de lenguas, también está en la lista de los países con mayor diversidad de especies biológicas. Entonces, bueno, hasta aquí, la diversidad lingüística es algo impresionante. Y siempre pienso, ¿por qué en nuestra especie no se desarrolló una sola, única lengua? O sea, lo que es natural a nuestra especie es tener diversidad lingüística. Y esta diversidad lingüística va en contra del pensamiento único. Por ejemplo, el propio castellano. El propio castellano no es una sola, no es una sola lengua. Yo cuando escucho hablar en castellano de Chile, si hablan rápido, les digo, esperen, 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 ¿qué significa esto? Y si vi una película de Vigo en España y necesité subtítulos, o sea, por favor, pónganle subtítulos. Y eso no es un problema. Una lengua viva es una lengua diversa. Es una lengua... ¿Qué diversidad puede tener una lengua que tiene nada más 10 hablantes? Pues no va a tener mucha. Lo natural es que haya mucha diversidad, como aquí. que esta misma lengua, la variante de aquí, la forma de hablar en este archipiélago, forma parte de la riqueza misma también de la lengua. Y lo que es también muy interesante es que nuestra mente, la mente humana, puede aprender muchas lenguas. Por lo tanto, estas ideas que luego tiene la derecha, por lo menos en mi país, de no deben aprender lenguas indígenas sino inglés, yo les digo, oiga, eso no es una falsa disyuntiva. Mi mente no dice, ¿quieres aprender inglés? No, ¿verdad? Si mi mente no tiene que elegir, no veo por qué, me haces elegir. Puedo aprender ambas, ¿no? Hay un cantante de Maldi, Maldi Parca, que era un gran cantante, que hablaba 11 lenguas. Entonces, que es posible, es posible, tiene muchas ventajas. Entonces, eso es una falsa disyuntiva. Hasta aquí todo es felicidad, pero algo está sucediendo en el mundo, y es que según el catálogo de lenguas amenazadas de la Universidad de Hawaii, que tiene un observatorio, cada tres meses muere una lengua en el mundo, y eso se está acelerando muchísimo. Y bueno, la UNESCO y diversos especialistas coinciden en que, en este siglo, cuando sea 2100, la mitad de las lenguas del mundo habrá desaparecido. Esto es, yo lo que me preguntaba es, ¿por qué en este momento de la historia de la humanidad hay este nivel del inocidio? ¿Por qué no antes? ¿Qué no ha habido antes? ¿Ha habido imperios, guerras, genocidios? Bueno, la historia de la humanidad lo tiene todo, y nada de eso puso en riesgo la diversidad lingüística. ¿Por qué justo ahora? Y hay quienes dicen que es la globalización, y que en la globalización es mejor hablar sobre inglés, etc. Ahí yo tengo, no estoy de acuerdo. Primero, porque la globalización no significó que ahora el pueblo mapuche conozca muy bien los textiles mijes. O sea, no significó que en Japón la música mije se conozca. Lo que significó es que haya una Coca-Cola hasta el último pueblo pequeño de Oaxaca. Es decir, que los productos culturales de la hegemonía lleguen a todos los rincones. No significó otra cosa o que haya clases de mapuche en la región mije, que eso es tan increíble, ¿no? El intercambio, ¿no? Y además, ¿por qué es una falsa disyuntiva? O sea, no es necesario. Puedes aprender... Siempre ha habido lenguas clancas, lengua clanca o lengua vehicular. En el caso de mi contexto, a veces fue el zapoteco, a veces fue el náhuatl o el latín. El hecho de que latín era la lengua que comunicaba una buena parte del occidente no hizo que otras lenguas murieran. Y por otro lado, si eso fuera cierto, veamos el caso del danés. El danés es la lengua que tiene más vocales en el mundo. Y es una lengua que tiene... Es una lengua que no es lengua indígena. Y el yoruba, que es una lengua en África, una lengua indígena, que tiene cuatro veces más hablante que el danés. Entonces, una lengua indígena tiene cuatro veces más hablantes que una lengua occidental como el danés. Si esto fuera cierto, si fuera la globalización, las familias danesas dirían, ay, ya no quiero hablar danés ni transmitirlo a mis hijos. Por fin aprendí inglés, ya no voy a hablar esta lengua tan fea, llena de tantas vocales. Es broma. Y eso no sucede. ¿Por qué la violación de los derechos lingüísticos de hablantes del yoruba, que son muchísimos hablantes, es tan fuerte, pero a los daneses no? La diferencia es que el danés es una lengua de Estado. Y el yoruba no. Si fuera la globalización, el danés estaría a punto de morir. Estaría una lista de lenguas ya moribundas porque son tan poquitos. Y si aplicamos todo esto que dicen de nuestras lenguas, digamos, pues son muy poquitos, ya es inútil, ya que desaparezca. Eso no pasa. Porque es un asunto, otra vez, de poder. Y, entonces, ¿por qué es ahora, en este momento? Bueno, yo creo que cada tipo de imperio de opresión actualiza la opresión de manera específica. Pensaba mucho en el Imperio Romano, que no tenía ninguna obsesión con imponer, con imponer su religión. Entonces iba adoptando dioses, conforme iban confiscando, decían, no, Dios, es que bien, venganse para acá. Pero para el Imperio Español era fundamental la imposición de una religión. Y la impusieron a sangre y fuego. Pero no les obsesionaba tanto imponer castellano. De hecho, en México, hablaban muy poco castellano en la época de Colombia, la lengua importante del náhuatl. Pero para el Estado-nación, imponer una lengua es fundamental. Es que ya de un país, una lengua, le es muy importante para inocularnos la idea de que hay una identidad chilena, una cultura chilena, que todos somos iguales, y que qué bonita la bandera, y que esa identidad es para todos. Entonces, Francia, que es un, digamos, el modelo de los Estados-nación, hubo, ahí se hablan más de diez lenguas distintas de Francia, antes de que se creara Francia, que es algo que no nos dicen. Estos hablantes de Breton, de Catalán, de, bueno, de Occitano, muchos de ellos se unieron para que la Constitución reconociera la realidad. La realidad es que se hablan más lenguas que francés. La izquierda y la derecha se unieron para decir que no. Y la Academia Francesa, que está ahí, dijo, las lenguas regionales atentan contra la identidad nacional. Eso es claro. La existencia del Maputo Mundo en Vigen, atenta a la idea de la nación. Lo hace temblar. Así como la masculinidad es frágil, el Estado Nacional es muy frágil. Basta que digas una palabra en Maputo Mundo para que empiece a amenazarte, ¿no? Entonces dicen, dijeron, después de cinco siglos, la lengua francesa ha forjado Francia. Nuestra Constitución señala en su artículo segundo el reconocimiento de esta evidencia. La lengua de la República es francesa. En el movimiento Independencia en México a mí me da mucha risa porque una gran parte del discurso de los criollos que querían la independencia en México era odiamos a los españoles, odiamos a los gachupines. Ah, pero vamos a imponer su lengua. Si los odias, antes no deberías imponer su lengua. Entonces, por ejemplo, en México, el Estado mexicano en todo el mundo, cuando se crearon estas cajitas, esas cajitas sólo querían algo más como en Canadá dos lenguas, pero no muchas. Entonces Rafael Ramírez, un educador de principios del siglo XX mexicano, así como están aquí ustedes, educadores tradicionales y docentes, hizo un libro que se llamaba ¿Cómo dotar a todo México de un idioma? Porque la mayoría de la población, el 70% hablaba de la ley indígena, el 70% de México. Entonces había que borrar todo eso y les mandó un libro a los docentes y les decía, pero si tú, para darles nuestra ciencia y nuestro saber les hablas en su idioma, perderemos la fe que en ti teníamos, porque corres el peligro de ser tú el incorporado. Comenzarás por habituarte a emplear el idioma de los niños, después irás tomando sin darte cuenta las costumbres del grupo social ético al que ellos pertenecen, luego sus formas inferiores de vida y finalmente, tú mismo te volverás un indio. Es decir, una unidad más aquel incorporado. O sea, nos vas a dar más trabajo. Esto que te digo no es una chanza para reír, sino una cosa seria. La vida entera de los pueblos se condensa en un lenguaje, de modo que cuando uno aprende un idioma nuevo, adquiere también nuevas formas de pensar y nuevas formas de vivir. Por eso considero como cosa muy importante el que sepas enseñar el castellano como Dios manda. Es decir, sin traducirlo al idioma del niño. Debes tener mucho cuidado a fin de que tus niños no solamente aprendan el idioma castellano, sino que también adquieran muestras costumbres y formas de vida que indudablemente son superiores a su. Esta ha sido la política del Estado mexicano. yo por eso digo, nuestras lenguas no mueren, nuestras lenguas las matan y las mata el modelo del Estado mexicano. Aquí es muy claro como tenemos que en 1820, cuando se crea México, México se crea en 1821, el 70% de la población habla de indígenas. No somos pueblos minoritarios, sino minorizados. En 2010, el 6.5%, y aquí creo que es un poco abajo, en 2020, somos el 6.1%. A este paso, en 2100, en México vamos a hacer el 0.05%, si no se hace ver. Se está perdiendo muchísimo, y entonces lo que en 300 años la corona española no hizo, en su caso fue terrible, el Estado mexicano lo hizo en 200 años. Entonces, ¿por qué mueren las lenguas? Porque si hay aproximadamente 7.000 lenguas en el mundo, pero solo hay 200 países que a los países les gusta nada más una lengua, y en Latinoamérica peor, porque no es que en Chile hayan dicho la lengua, el Estado chileno va a ser el Mapo Tungún, y en Guatemala ha dicho va a ser el Quiché. No. Todos eligieron el castellano, por lo tanto, ni siquiera esta equivalencia se sostiene. Entonces, si hay 7.000 lenguas, hay 6.800 lenguas en el mundo que no tienen Estado, que no tienen ejército, que no tienen marina, que no tienen autonomía, y por eso en este momento están en riesgo de desaparecer, por su estatus político. Entonces, esto ha hecho que hay una minorización. No son los pueblos minoritarios, sino minorizados. Es por eso que una lengua indígena como el Yoruba, que tiene 4 veces más hablantes que el Danés, esa sea la lengua indígena y el Danés no. Entonces, ahora la proporción está así, el 96% de la población mundial abre el 4% de las lenguas del mundo, mientras que el 4% de la población mundial, también, poblaciones minorizadas, a las que nos han quitado autonomía, poder determinar nuestra propia vida, habla, tiene la riqueza lingüística del mundo. No tendremos ese poder económico industrializado, pero tenemos la riqueza del mundo, de las cosmovisiones, de los pensamientos, del territorio, el 96% de las lenguas del mundo. Entonces, eso pasa con el caso del Danés, con el caso de Yoruba, pero también el caso de la lengua Sami. La lengua Sami es hermana del finés, del finlandés, la lengua que se llama el finlandés. Y yo estaba muy extrañada porque el finlandés, o el finés, como se diga en castellano, no es considerado el indígena, pero el Sami sí. Yo decía, qué raro, es como si el Soke, que es hermana del indígena, pensó que fuera, no fuera indígena, que el indígena sí. ¿Por qué? Claro, porque el finés, el finlandés, tiene el respaldo del Estado. ¿Ve? Tiene que ver con su estatus político. Por lo tanto, no podemos entender la defensa de la lengua sin la defensa del territorio y la autonomía, y al revés, no es posible entender la defensa de la autonomía, la libre determinación del territorio, que al final es defender la vida en este contexto, sin la defensa de la lengua. No es un elemento más ahí aislado de la cultura, es, hace cultura. Por lo tanto, podríamos decir que, definir la lengua indígena como lenguas que hablan pueblos o naciones que no formamos estados, por fortuna, ¿no? Lenguas que no son utilizadas ni reivindicadas por un Estado, entonces, parafraseando a Max Weinreich, lenguas sin ejército mayor. Lenguas que han sido discriminadas y convertidas. Bueno, entonces, aquí se van, esto lo voy viendo rápido, se van generando diferentes mitos. Por ejemplo, las lenguas que tienen escritura son mejores que otras. En realidad, todas las lenguas del mundo pueden tener dos mecanismos de transición de conocimientos. Yo puedo saber qué dijo el tal Patron, porque lo escribió, llega hasta mí, un poco distorsionado, pero llega. Yo puedo saber cómo elegir el maíz que se autofertiliza, y eso, yo no lo descubrí, eso fue hace 9000 años, cuando se nos picó el mes. ¿Cómo llega eso a mí? A través de otro mecanismo que se llama la tradición oral. Ambos son fundamentales, porque una biblioteca se puede quemar, pero la tradición oral no. Y cada una va a tener ventajas y desventajas. Pero en el mundo capitalista, la escritura tiene relevancia. Yo digo que toda lengua puede tener ambas, mientras que lamentamos que el mije no tenga escritura, que también es algo falso, nadie lamenta que el español esté perdiendo la gran tradición y la tradición oral que tenía. Todo ya está escrito. Ya no están recreando esa tradición oral y ese mecanismo. La memoria, tan importante para nuestros pueblos, ha sido satanizada en la escuela. La redacción, porque la tradición oral, los cantos, las historias de las que hablaba Lisa, pues están redactadas en la mente y eso implica unas habilidades cognitivas distintas a las del escritor. Entonces ambas tendrían que ser muy importantes. Y bueno, son dos mecanismos de transmisión, la tradición escrita y la tradición mnemónica y todas las lenguas pueden tener ambas. Lamentablemente las lenguas occidentales están matando su tradición oral. Bueno, yo creo que ya para la siguiente, por el tiempo, para la siguiente, la siguiente parte de esto, vamos a ver los mecanismos de la memoria y de la escritura. Mientras, muchísimas gracias. Les cujuje. Muchas gracias. Vamos a ver los territorios. ¿Cómo tú crees que nosotros deberíamos tratar esto desde lo común, el hablar con nuestros amigos? Por ejemplo, yo soy docente de información. ¿Cómo nosotros podríamos transmitir esto de la importancia de la lengua para mantenerla viva y no llegar a lo que tú mostrabas recién, que es el perderla y quizás no recuperarla? Bueno, ahí también. Voy a tratarse breve y igual luego lo platicamos más a detalle. Una, creo que como la opresión del Estado ha sido como muy, pues con dolor, ¿no? Nunca con golpes. A mí todavía me tocaron los golpes en la escuela por hablar la lengua en la escuela. Como hacerlo desde el disfrute, ¿no? Como desde el placer, ¿no? Hablar de la lengua implica un placer cuando empiezas a entender, cuando nombra, rearma la manera en la que ves tu territorio y el mundo. La otra es que la autonomía, hace un momento, nosotros fuimos a unas mesas de diálogo con el Estado. Teníamos que ir. Y nosotros empezamos a hablar en Mije y en ese momento se creaba un territorio autónomo, porque los funcionarios no podían penetrar ese territorio. Entonces, en el momento en que hay una comunidad larga, se crea como una autonomía, porque, digamos, si lo político es el arte lo común, no hay nada más común que comunicarse en la lengua, ¿no? Y que cada esfuerzo que se hace por aprender a hablar es un esfuerzo en contra de esa represión y de esa opresión. Y yo creo que recuperar ese territorio cognitivo y recuperar en la tierra física el territorio, también los bosques, los llanos, el territorio en cuestión, también es una apuesta por la vida misma. Y que en nuestras lenguas está la clave a un problema muy contemporáneo que nos da muerte, que es la inagencia climática. Entonces, dentro creo que hay las claves filosóficas y de pensamiento para que los pueblos indígenas demos una solución posible a una crisis muy contemporánea, ¿no? Siempre nos sentimos atrasados en el pasado. Es que creen nuestras lenguas tener la clave para hacer frente a este problema. Marimari, la mía de escenario. Mi consulta, soy Miriam Tornillán, mi consulta es con respecto a las estrategias que ustedes, o cómo ustedes llegaron desde la comunidad a los colegios, y que las escuelas en el territorio se están revitalizando la lengua mije. ¿Y cómo es que ustedes llegaron allá y cuánto tiempo aproximaban? Bueno, ahí voy a ser un poco que sinistra. No, quiero decir, durante una buena parte colaboramos con el Estado, digamos, o con las escuelas del Estado, para la educación bilingüe intercultural. Pero los profesores del sistema bilingüe ganaban menos que los del llamado sistema formal. Y en las comunidades, había dos, estaba el sistema formal, donde no te da una palabra indígena, y el sistema indígena. Hicimos una, trabajamos muchísimo, durante mucho tiempo, hicimos una evaluación. Y en las escuelas, porque el Estado mexicano te dice, es bien que tengas contenidos de lengua, mientras cumplas con los planes y programas nacionales, te llamo. Por lo tanto, en la escuela que más, de nuestra región, que más dedicada a tiempo a la lengua era una hora. Y la que menos 20 minutos a la semana. Y una hora, yo les decía, es que esto no es bilingüe. O sea, cuando decimos bilingüe inglés-español, son mínimo la mitad de las materias. Es decir, estábamos defendiendo el nige como lengua de instrucción. O sea, si a mí me vas a hablar de la historia de Grecia y no me lo vas a decir en griego, pues da igual que lo digas en nige o en castellano, prefiero el nige. O sea, nuestras lenguas describen nuestro contexto, pero también, como cualquier otra lengua, pueden hablar de lo universal. Yo puedo hablar de la historia de Japón en nige. Puedo hablar de Sudáfrica y el Apatay en nige. Lo hemos hecho. Al toparnos esto con estos problemas, y aparte con que el gobierno mueve a los profesores, porque la relación laboral de un profesor es con el Estado. Entonces, los mueve y los manda a otros centros de trabajo. Entonces, conformas un equipo y nos los deshacían. Teníamos ya un equipo, nuestros muy comprometidos, pero a este lo nombraba el director en otro. Y luego este, que no había ido a suficientes manifestaciones, lo castigaban y lo mandaban a otra escuela. Entonces, decidimos, y eso en ese proceso estamos, de que si la Iglesia Católica le permite tener escuelas, entonces vamos a tener nuestra escuela. Entonces, estamos, es un asunto de dinero y de... Porque claro, si tienes mucho dinero puedes mandar a tus hijos a una escuela privada, donde te van a enseñar francés, y no van a seguir los planes y programas nacionales. Entonces, queremos hacer nuestro propio sistema educativo, y estamos pensando en un jardín de niños de inversión total, que a los tres años son esponjas, pues es muy fácil. No hay que enseñarles dramática más, no hay que jugar con los niños. Estamos viendo metodologías de ese tipo. Y yo digo que ojalá que antes de morir, ya tengamos hasta el nivel secundario. Y ya no estamos pensando en la bilingüe. Allá estamos, por la gravedad del asunto, pensando en una escuela monolingüe en Mije, donde se enseñe castellano como segunda lengua. Porque en Dinamarca, regresando allá, les dan todas las materias en internet, y les dan, con buena metodología, inglés como segunda lengua. Y en general, terminando la educación media, todos hablan las dos lenguas. Porque también, el Estado mexicano no ha desarrollado metodología de cómo enseñar castellano como segunda lengua. a niños y hija hablantes. Entonces, no es lo mismo enseñarle español o castellano a un chino que a un francés. Y creen que es lo mismo enseñarle a toda esta diversidad lengua. Entonces, estamos desarrollando también una metodología de cómo enseñar castellano como segunda lengua a niños y hija hablantes. Ahí estamos, tratando de conseguir, sobre todo, cómo pagar a los profesores. Porque, digamos, el asunto de los Estados es que tienen el presupuesto. Y también cómo sacar el reconocimiento oficial, que es otro rollo. Y bueno, ese es nuestro sueño. Y ya hemos empezado a caminar por ahí, de tener como una escuela privada, pero gratuita. O bueno, más que privada, una escuela comunitaria. Espero que legalmente sea como las privadas. Soñamos, ¿no? Que sea una educación de mucha calidad. Donde puedan abrirse al mundo la tecnología, pero todo en nuestra vida. Porque también la educación, ahora con la pandemia, ustedes supongo que también han visto el rezago educativo. Entonces, queremos hacer, frente a eso, que será cuestión de hacer las rifas necesarias. Bueno, soy María María y con Piché. Piché, Christopher Millaband, bien. Bueno, ahí en Pelé, en Tañipioqué. Estoy muy contento de estar acá, presente. Quería hablar, una reflexión. Yo creo que también es importante poder hablar de política pública como territorial. Y la importancia también de poder ir como metiendo o involucrándose en todos los estamentos que son propiamente tal de los que vivimos como Huilliche Mapuche en el territorio. Yo he trabajado mucho en hogares, como cenámenes, como hogares de niños y también tengo experiencia con, no sé, que no tienen el arraigo, que han perdido el ser, han perdido su raíz. También he trabajado con personas en situación de calle. Y como también, cuando tú bebes y trabajas con gran mayoría, la gran mayoría tiene apellido, Huilliche. No saben ni siquiera lo que significa. Entonces, yo creo que poder darnos cuesta de que cuando hablamos de nuestra identidad, de nuestro copalme, de nuestro tubún, también nos hace mejorar nuestra autoestima, nuestro ser, nuestro piuque, nuestro puyu también se manifiesta a través de ello. Cuando la alamena hace un rato decía que también somos parte del territorio, también nuestro ser, nuestros mayores también caminan con nosotros cuando nos reconciliamos con nuestra historia. Y también es importante poder involucrarnos en todo lo que involucra también la salud. Yo siento que la salud mental, las personas que se dice categoriza automáticamente con esquizofrenia, muchos de ellos también tienen sueños premonitorios o situaciones donde desde la lógica de una visión Mapuche tendría otro significado. Porque al fin y al cabo la psiquiatría o el mundo occidental ha ido castigando a nuestro ser y lo ha ido castigando desde nuestra espiritualidad, desde nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestra comida. Desde todo eso nos ha ido colonizando y nosotros también nos hemos dejado colonizar. Entonces tratar de reflexionándolo. No hay ningún programa hoy en día que habla 100% más común en la radio. Acá por lo menos en el territorio. Hablan temática, hay radios locales que hablan temática de los bulliches que son sumamente importantes programas radiales. Pero no hay ninguna radio comunitaria que hable 100% en ello. Y creo que son espacios que se deben recuperar y que tenemos que ir también fortaleciéndonos. Como siendo conscientes de qué es lo que podemos hacer y cuándo lo podemos hacer y soñando en conjunto. Como estábamos hablando, yo estaba hablando hace un rato, yo creo que si soñamos juntos vamos a poder ir avanzando más y mejor que todos podamos ir creyendo también de lo que estamos haciendo. Que los bulliches son importantes pero los brincas colonizaron a los mapuches y los mapuches hay descendientes de los mapuches que hay algunos que no recuerdan que sus antepasados murieron. Exacto. Muchas gracias. Bueno, estoy muy de acuerdo y también creo que, por ejemplo, una cosa que creo que en mi comunidad que estamos muy alarmados por donde tienes el 80% hablante de mi hijo, pero vemos que los niños están al 30%, pues las estrategias van a ser distintas a casos en donde tienes 10 hablantes o solo el 10%. Entonces, una cosa que tratamos de pedirle mucho tiempo al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas es hacer un diagnóstico sociolinguístico, no solo de cuántos hablantes hay, sino en qué condiciones están, con quiénes hablan, qué espacios de uso hay, si hay radio, en qué parte del territorio están. No es lo mismo tener 50 hablantes de una lengua en una misma comunidad a 50 desperdigados en 50 comunidades porque ya no hay comunidad de habla. Entonces, una cosa también importante que creo que tu comentario apagona mucho eso es ver cuál es la situación para ver hacia dónde caminar y qué va a ser distinto en cada caso. ¿Qué pasa con lenguas con tres hablantes? ¿Qué pasa con tres hablantes? ¿A lenguas con más? Pero creo que en todos los casos es posible y sí hemos olvidado o se ha olvidado que somos mapucho, mijo y tal, pero yo quiero satisar mucho que ese es el sueño del Estado. O sea, el sueño nos hizo olvidar y es lo que apuesta, ¿no? Y un marcador muy fuerte es la lengua. Cuando alguien habla una lengua indígena es difícil que le hagas a olvidar que es mapuche, que es mijo y tal, y por eso la atacan fundamentalmente. Entonces, para mí es eso, ¿no? Y que cada vez, no sé, y cada vez que decimos una palabra en Mapudumún o en Guigiche, eh, Sudún, estamos diciéndole al Estado chileno, es mira, todo el dinero que te gastaste en matar dinero, no sirve. Muchas gracias. Gracias.